Escucha mujer Escucha mujer, que te quiero decir Como no lo escribo, te lo digo en mi canción Ya no quiero verte, no me importa ya tu vida Ya logré arrancarte de mi corazón Cuando soy tu amante, no lo niego, te adoré Quizás hasta mi vida hubiera dado por ti No imaginaba que algún día mal te pagaras Y destrozaras lo bello que hay en mi Ya no quiero verte, que a tu amor no me interesa Que te quede claro, no quiero saber de ti Si una vez te quise eso, ya me eché lo libido Hoy solo desprecio, saliarás de mi Chiquitita Y ya no le llores, compa Edwin Chancla que tiró Ya no la recojo Parecido al dicho que se escucha por ahí Si a ti alguien te recoge, ojalá y no se arrepienta Porque estoy seguro que nunca va a ser infeliz Hoy te mando al diablo, bien te lo mereces Aunque no mi vida, no el forma de ser Por destrozar mi vida, aquí tienes tu paga Recibe mil desprecios, traicionera mujer Ya no quiero verte, que a tu amor no me interesa Que te quede claro, no quiero saber de ti Si una vez te quise eso, ya me eché lo libido Hoy solo desprecio, saliarás de mi Que te quise eso, ya me eché lo que te quise Que te quise eso, ya me eché lo que te quise Gracias.